A Jesús el Monkey Rendón de Guasave, Sinaloa. Con un récord de 16 victorias, 20 derrotas, un empate, 10 de sus victorias han sido por la vía del knockout. Jesús el Monkey Rendón de Guasave, Sinaloa, al cual estarán enfrentando el día de hoy en el peso súper ligero. A 8 asaltos, a Benjamín el Cirquero Anderson, directamente desde el puerto de Ensenada, Baja California. 17 victorias, 3 derrotas para el del puerto, un empate, 11 de sus victorias han sido por la vía del knockout. Y ya escucharon ustedes ahí en la transmisión, aquí tuvimos a Francisco Mendivi, el papá del chico Mendivi, el que el día de hoy estará enfrentando a Braltón Niño Muñoz de Monterrey, Nuevo León. Pelea dura la que esperan, mandando saludos por ahí hasta Monterrey y a su natal a Sinaloa, señoras y señores. Ya vamos a comenzar con el quinto round, perdón, con la quinta pelea de la noche pactada a 8 rounds. Ya no sé ni lo que digo, señoras y señores, muchas emociones las que hemos vivido en estas primeras cuatro peleas de la función de Urbaneja Bóquina. Ahí tenemos a Jesús Rendón en pantalla, pantaloncillo rojo y negro para el de Guasave Sinaloa. Un récord de 16-20, 10 de sus victorias por knockout, ya lo mencionábamos. Y ahora presentamos a Benjamín Anderson desde el puerto de Ensenada. Un récord de 18 victorias, dos derrotas, un empate. 11 de sus victorias han sido por la vía del knockout, señoras y señores. Comenzamos con el quinto pleito, el quinto... La quinta pelea, perdón, de esta cartelera. Elegante el pantaloncillo blanco que nos muestra Benjamín Cirquero Anderson. 60.4 kilogramos dando el día de ayer en la báscula, en el pesaje oficial, en contra de 63.3 por parte del Monkey Rendón. Un encuentro de Sinaloa contra Baja California, Ensenada contra Guasave en el cuadrilátero. Vamos a ver qué nos trae el sinaloense, sabemos de la capacidad, sabemos que el cirquero es un gran boxeador, un buen pegador. Así lo muestra en su récord, más del 50% de sus victorias por la vía del knockout. Y seguramente el día de hoy querrá tener otra victoria rápida en su récord. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús, el Monkey Rendón, que nos acompaña el día de hoy desde Guasave, Sinaloa. Vemos a un cirquero empezando de menos a más, tratando de imponer distancia con ese jab de mano izquierda. Pero en cualquier momento puede venir la explosividad, ya lo conocemos, lo hemos visto. Trabajando también la zona blanda por parte del cirquero. Estudiándose, midiéndose hasta el momento, ambos pugilistas. Ahora vemos a él de Sinaloa, tratando de meter la mano izquierda. Pero viene el cirquero saliendo del peligro con esos pasos laterales, con ese movimiento de cintura. Tratando de trabajar las fintas, Benjamín Anderson, hasta el momento cauteloso. Hasta el momento solamente trabajando la distancia, tratando de estudiar, tratando de ver qué trae su adversario, qué trae él de Sinaloa. Ya lo decíamos, una pelea ya programada, señoras y señores, a ocho rounds. Y parece que se nos va a ir el primero con este tradicional round, round de estudio, empezando de a poco, empezando lentos, ambos pugilistas. Tratando de estudiar a su rival, tratando de ver cuál será la estrategia en lo que resta del combate. Aunque aquí parecía que se animaba el cirquero. Bien saliendo de manera correcta el Monkey Rendón. Trataba de entrar ahí, Rendón con esa mano derecha, pero viene saliendo de manera correcta. Cuando quedan diez segundos, vamos a ver si cierran el episodio. El cirquero trabajando el cuerpo con esa derecha, directamente en el abdomen. Se acaba el primer asalto, señoras y señores. Un round tranquilo, un round de estudio. Ya lo mencionábamos, empezando de menos a más. Esta pelea seguramente nos traerá acción en los siguientes rounds, pero que estos pugilistas se hicieron uso en el tradicional del histórico round, round de estudio. Saludos para Rafael Rodríguez, dice, esperando a Bralton Muñoz. Vamos, saludos a Don Francisco Deporte de Team Bralton desde Juaritos Monterrey y San Nicolás de la Garza. Hoy juegan los Tigres, productor, o Monterrey. Monterrey juega el día de hoy. En el fútbol, hablando de fútbol también, ¿verdad? Sabemos que en Monterrey hay mucha pasión por el deporte, mucha pasión por sus equipos de fútbol. Esperando a la depredadora también, dice Selena Zamora. Saludos, saludos a todos. Saludos hasta Monterrey, hasta Coahuila, California también, que nos ha estado sintonizando. Y obviamente, saludos a toda la gente aquí de Playas de Rosarito, de Tijuana. Cuando estamos comenzando el segundo asalto. Veremos si le ponen un poco más de intensidad, un poco más de dinamismo a este round. Aunque hay mucha, mucha historia por escribir. Ya es una pelea a ocho. Así que tienen que cuidar el aire, tienen que cuidar. Tratar de no mermar la condición tan temprano en la pelea. Aunque por parte del cirquero, pues sabemos que hizo un gran campamento allá en el puerto de Ensenada. Se preparó a conciencia para esta pelea, para este combate. Aquí en Urbaneja Boxing Promotion. Y seguramente Jesús el Monkey Rendón hizo lo propio allá en su natal Sinaloa, en su natal Guasave. Mucha experiencia en la de este rendón. Estamos hablando de 37 peleas en el ámbito profesional. Aunque por ahí el récord, pues no es muy positivo. Que digamos, 20 de sus peleas han sido derrotas. Pero bueno, la experiencia ahí está y la trata, la va a tratar de traer aquí al cuadrilátero del Auditorio Rufo Apple. Bien, el cirquero parecía que se animaba en esta ocasión cuando Monkey Rendón abría la guardia para soltar los puños. Parecía que podía venir el contraataque por parte del cirquero. Sigue trabajando la distancia, sigue trabajando con ese jab el cirquero. Sabemos que en cualquier momento puede traer dividendos para su causa el cirquero con ese jab para tratar de abrir la guardia de su oponente. Bien, manejando la distancia, ya lo decíamos, por parte del cirquero Anderson, el boxeador del puerto, del bello puerto de Ensenada Baja, California. Bien, ahora sí la derecha parece que conectaba de manera importante el cirquero, aunque parece que Rendón la absorbió de manera correcta. Vamos a ver si se aprieta el cirquero en este final del segundo asalto. Trataba de entrar ahí a la guardia de su oponente, pero bien le responde soltando las manos también Jesús Rendón. Se va a terminar el segundo asalto, así es, el segundo asalto es historia, señoras y señores. Otro round que seguramente irá en las tarjetas a favor de Benjamín, el cirquero Anderson. Es el que ha estado presionando, es el que ha estado tratando de llevar la iniciativa en el combate, aunque hasta el momento también lo ha hecho de forma ordenada. No hemos visto esa explosividad que le caracteriza a el cirquero, pero bueno, en cualquier momento, en cualquier momento se puede animar, aunque también por ahí el Monkey Rendón, pues ha soltado las manos cuando lo ha tenido que hacer. Gracias, gracias a todos los que nos están sintonizando, ya somos cada vez más, sigan compartiendo, sigan dándole like a esta transmisión. Recuerden, recuerden, estamos totalmente en vivo desde Noticia TD, la mejor página informativa y deportiva de playas de Rosarito y de la región, Noticia TD. Denle like también a la página y compartan esta transmisión para que llegue a más personas que puedan ver esta gran cartelera de boxeo profesional que Urbaneja Boxing Promotion trae para todos, para todos nosotros. El día de hoy, desde el auditorio, Ernesto Rufo Apple. Bien, ahí vemos a Rendón soltando la izquierda, pero rápidamente el cirquero le responde con ese volado de derecha, aunque parece que pegó en los guantes, pegó en la guardia. Ahora sí, ahora sí, el cirquero, parece que está soltando los golpes de poder, viene esa mano izquierda al cuerpo, trabajando las zonas blandas, la zona hepática. El cirquero, señoras y señores, parece que se está animando a subir la intensidad, a pisar el acelerador. Este Benjamín Anderson, pero Rendón respondiendo bien. Vamos a ver si el cirquero logra meter las combinaciones, ya lo tiene en el rincón, ya lo tiene en la esquina, zona peligrosa para el Monkey Rendón. Logra salir ahí con esos pasos laterales, bien por parte de Rendón. Sabe que no puede mantenerse mucho tiempo en la esquina, porque puede venir la combinación rápida por parte del cirquero. Ahí está, metiendo ese gran derechazo dentro de la guardia de su oponente, Benjamín Anderson. Ahora trabajando el cuerpo, viene ahí con una combinación de dos golpes en la zona blanda de Rendón. Parece que cada vez trata de animarse un poco más el cirquero Anderson a soltar los puños, aunque viene siempre Rendón con su guardia arriba para evitar un golpe que pueda hacerle daño. Tiene que salir ahí, ahí está, ahí está Rendón saliendo de la esquina, ya lo decíamos, tiene que salir de la esquina el Monkey Rendón. Puede ser peligrosa esa zona para él, conoce la rapidez de su rival y parece que se nos irá el tercer asalto del combate. Ya estamos en los últimos 10 segundos, esperemos si aprietan los peleadores. Ahí está el cirquero trabajando el cuerpo con un par de golpes. Se escucha el campanazo, señoras y señores. Tercer asalto es historia, queda en el pasado. Soy Iván Sandoval, representante de Ebraltos Muñoz. Saludos a don Francisco Mendíbil, que sea una gran pelea. Saludos. Ahí está haciéndose presente en el chat de transmisión. Señor Iván Sandoval, saludos, saludos, señor Iván Sandoval. Le vamos a llevar, a hacer llegar sus saludos a Francisco Mendíbil, papá y entrenador de Panchito Mendíbil, que la verdad se espera grandes, grandes cosas de ese combate estelar del día de hoy entre Panchito Mendíbil y Bralton, el niño Muñoz. Rosarito contra Monterrey. Así que ya saben, tendremos una gran pelea. No se despegue, no se despegue de esta transmisión. Y ya saben, siga compartiendo, siga mandando sus comentarios, que aquí estaremos leyéndolos para todos ustedes a medida de lo posible. Cuando iniciamos el siguiente asalto de este combate, cuarto round. Cuarto round entre Benjamín, el cirquero Anderson y Jesús, el monkey Rendón. Recordemos que es una pelea en el peso, súper ligero el día de ayer. Rendón dando 63.3 kilos en la báscula. A su vez, Benjamín con 60.4. Pero ahí están, ambos pugilistas haciendo frente a este compromiso. Sigue el cirquero tratando de manejar su distancia, pero bien la guardia por parte de Rendón y bien manejando los pasos laterales. Cuando se ve presionado por el cirquero, rápidamente sale del peligro. Utilizando esos pasos laterales que ya mencionábamos por parte de Rendón. Ha evitado el peligro hasta el momento de esa manera. Pero no debe de confiarse en cualquier momento. Puede sentir los puños de Anderson. Bien ahí la derecha ahora por parte de Monkey. Monkey Rendón que también ya lo comentábamos. Suelta los puños cuando tiene que hacerlo. Sobre todo cuando se trata de evitar el peligro. Cuando se trata de evitar las combinaciones largas por parte del cirquero. Nuevamente ahí en la esquina del cuadrilátero. Bien ahora sí con el 1-2 el cirquero. Pero vean lo que ya decíamos por parte del Monkey saliéndose del peligro rápidamente. Bien ahora con los golpes al cuerpo por parte de Anderson. Nuevamente insistiendo en las zonas blandas, en la zona hepática. Este Benjamín el cirquero. Bien. Midiéndolo, midiéndolo. El cirquero Anderson sabiendo que en cualquier momento puede presentar esa oportunidad de meter un golpe de poder. De meter una mano derecha que haga daño en la humanidad de su adversario, de su oponente. Pero hasta el momento pues bien a la defensiva este Monkey Rendón. Se nos va a ir el cuarto round de esta pelea. Ahí está. Sonando la campana. Y nos vamos a descansar. Cuarto round. Ya se nos fue la mitad de la pelea. Señoras y señores. Poca acción la que hemos tenido hasta el momento. Si bien seguramente las tarjetas están a favor del peleador de Ensenada que tenemos en pantalla en este momento. Pues no ha habido mayores combinaciones. No ha habido ese intercambio de contacto. Ese intercambio de golpeo. Todo listo para el quinto episodio. Fuera ayudantes, fuera secos. Dice el referee. El tercero en la superficie. Vamos a comenzar. Esperemos que este round pues suba un poco más la adrenalina. Suba un poco más de intensidad. Cuando vemos ya... Pues llegando más público aquí al auditorio Rufo Apple. Recuerden que todavía está tiempo de venirse aquí a las instalaciones del auditorio Ernesto Rufo Apple en playas de Rosarito. Todavía estamos a la mitad de la función. Y ya lo decíamos. La pelea estelar y la cuesta estelar. Se esperan grandes cosas. Van a sacar chispas verdaderamente estos dos combates. Y también tenemos la presentación de Diego, el flaco alemán de los boxeadores. Ya decíamos consentidos aquí del municipio. Y un combate también del peso completo entre David Brito de Miami, Florida. En contra del Birrias Rodríguez aquí de Tijuana. Cuando parece que ya se dobla el monkey rendón. Señoras y señores. Ya estaba insistiendo bastante el cirquero con esos golpes al cuerpo. Traen dividendos, traen frutos para Benjamín el cirquero Anderson. Logra poner a su adversario en la lona. Vamos a ver si lo presiona. Ahí está nuevamente insistiendo al cuerpo. Sabe que hizo daño. Sabe que ahí le dolió a su adversario. Y señoras y señores. Esto puede terminar en este quinto round. Aunque el monkey suelta las manos. El monkey quiere vender cara a la derrota. Vamos a ver si logra reaccionar el peleador de Wasabi Sinaloa. Que se embalentona en este momento. Vamos a ver si no le sale caro el estar provocando. Al cirquero. Vean nada más que bonita mano derecha. Señoras y señores. Ya lo comentábamos. En cualquier momento el cirquero podía conectar un golpe de poder. Lo hemos vivido en funciones pasadas. Y lo volvemos a vivir el día de hoy aquí en playas de Rosarito. Señoras y señores. Benjamín el cirquero Anderson. Llevándose una gran victoria. Con un grotesco knockout. Señoras y señores. Buena la mano derecha que acabamos de ver. Dejando al monkey Rendón en la lona. Y fuera de combate. Vamos a ver. Aquí tenemos la repetición. Primero con ese doble jab. Y después. Qué hermosa. Qué hermosa. Mano derecha. Nos acaba de regalar Benjamín. El cirquero Anderson. Lo dije durante toda la pelea. Va de menos a más. Estaba midiendo. Estaba cazando. Sabe de su poderío. Y ahí está. Ahí está lo que comentábamos. Esa grandísima mano derecha que tenemos nuevamente en pantalla. Primero. Ese doble jab para abrir la guardia. Y después. Con ese remate de derecha. Para que monkey Rendón. Pues visitara la lona. Y el combate. Pues se finiquetara de una vez por todas. Vamos a ver. Esperando con ansias. Abralto Muñoz. Jackie Rodríguez. Saludos. ¿A qué hora pelea la depredadora? La depredadora. Es la octava pelea. Todavía tenemos dos más antes de llegar a la pelea de la depredadora. Entonces no se nos desesperen. Señoras y señores. Quédense con nosotros. A continuación viene la pelea de Diego. El flaco alemán. Otro gran combate que vamos a vivir aquí en playas de Rosarito. Cuando vamos a escuchar la voz de nuestro amigo Campo Manes en el centro del rim. También para declarar la victoria oficial de El Cirquero Anderson. El peleador del puerto de Ensenada. Qué bella mano derecha. Qué bella combinación nos acaba de regalar este cirquero de Ensenada, señoras y señores. Ahí está el anuncio oficial declarando Anderson ganador por knockout. Ahí está. Vale la pena ver nuevamente la repetición. Vean nada más. Qué bella combinación. Señoras y señores. Para dejar fuera de combate a su oponente, al de Guasave Sinaloa, el Monkey Rendón.